Estoy llorando Ahora sé que estás arrepentida Ahora sé que sufrí por mi amor Ahora sé que sufrí vida mía Y todo fue por culpa de terror Ahora sé que sufrí vida mía Mi corazón se encuentra desfusado Mi corazón se encuentra hecho pedazos Podemos rechazar el cariño que te daba Pues me dejaste hacer amor sin esperanza Ahora sé que estás arrepentida Ahora sé que sufrí por mi amor Ahora sé que sufrí vida mía Y todo fue por culpa de terror Y todo fue por culpa de terror Y todo fue por culpa de terror